Al despertar te cantaré mis ojos en ti fijaré Al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior Ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión Todos verán tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Tu fuego en mi interior, ardiendo está Salvaje amor que brillará esta pasión Todos verán tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Por siempre Por siempre En tu amor Por siempre Por siempre En tu amor Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor Por siempre, por siempre, por siempre, yo sé que Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí, vives en mí, vives en mí Amar todo mi corazón Vuelvo a comenzar, píleto Y vuelvo a comenzar En Dios soy libre Y siento tu corazón Late por nosotros Toma Todo mi corazón Porque siempre tú nos amarás Aunque tratemos de correr Nunca nos soltarás Con un cielo de tal Y el futuro llegó Y el futuro llegó Digo fuerte, toma Y toma Todo mi corazón Todo a ti, Jesús Porque siempre tú nos amarás Aunque tratemos de correr Tu nombre nos soltarás Con un cielo de tal Con un cielo Porque siempre tú nos amarás ¡No! No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!